Arranca Seba O, 40 segundos para Seba O. Están volando pero yo toqué el espacio, esto es así, estoy pelando un pelo lacio, te dijeron que vas contra mí, que le metas fuerte, me dijeron vas con ella, vos dale despacio. No se puede volver a sacar, esto te arruina, raperos que no pasan, no conocen ni la esquina, yo te puedo hablar de rap de calle clandestina, voz de matines y un par de brillantinas. En una multia, fuck, me puedo trabajar, pero... ¡Fuerte el aplauso! Bujana, 40 segundos, Mr. Max, largame la pista. Oh, 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 fuck, what, 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 hey, oh, yeah, hey. Dale tres, dale tres, dale tres, check it. Hey, en el día de la amistad no te voy a matar, te voy a regalar una más, prefiero no, las balas no desperdiciar, eso puede ser real. Me toca contra el seba, puede ser verdad, pero es que en realidad me sorprende que con tanta escuela no sepas muy bien rapear. Es que vos sos bueno porque entrenás, yo soy buena porque en las venas traigo hip-hop. ¿Cuántos más me pueden desarrollar? Que me traigan unos pares más que sola me la puedo aguantar. Yo no rapeo nunca, pero la verdad que si me invierten saben que la nuca se la puedo deslocar. Fuck, me puedo trabar, pero es que me da igual, ha, es que yo puedo transmitir más de lo que puedo vivir, es que yo sí lo sé sentir, fuck me, ¿cuántos más, ha? Shit, wow, estuvo bueno, no sé por qué nadie lo gritó, esto es así, toma uno, la función de dos, hey, yo, le rindo, vos te compraste la moto, pero el delivery de barra acá lo pongo yo, ha, y se tiene que sacar así de nuevo porque están rapeando, pero yo me prendo en este fuego. Hey, yo, soy muchas cosas, pero bueno, nena, yo nunca estuve al pedo, eso es verdad, no lo pueden destacar, que me quiera hablar a mí, esta pibita de rap, yo te voy a enseñar, no van a caducar. ¿Quién me conoce en la calle? Es el papá del papá de tu papá, no se lo puede venir a negar, hey, yo, esto es así, lo tengo que sacar, shit, por eso va tranquila y tómate un momento, yo no estoy batallando, esto no es calentamiento. ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores, para estos freestylers de esta noche! 40 segundos, 40 segundos con objetos que levante la gente. Vamos, vamos, a la pista, a la pista, pujala. Allá tenés objetos, brother. Se lo damos en 3, 2, 1. Que nació de las plazas, que la miro a la cara pero no me dice nada porque no entiende qué pasa, shit, que esta rapera de mierda no puede sacar a los negros porque nunca es una masa, yo sé que no puede controlar los tiempos porque es lo que pasa, yo, estamos enfermos, me ponen el termo, se vuelve calentita casa, uh. Eran 40 y no tienen que respetar, hey, yo, por eso este rapper de mierda no puede sacarlo, lo saco en el jaque, rappers que vienen conmigo y pierden el debate, hey, yo, lo mío no se echa a perder, te meto adentro de un tupper, ponete la gorra, no la visera, este rapper que quiere sacarlo en primera, check, check, no lo pueden sacar, lamentablemente no puede sacar el bombón, hey, yo, ¿quieres sacarlo? Yo, 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 yo Que tu mujer bien me la puede calentar Five, cuantos más, sabes que es verdad Allá tenés un casco, mándate a volar Ey, puede ser verdad Ese va, tiene escuela, pero yo tengo hip hop Todo lo que digo te puede dejar secuela Y es real, levántame otra cosa Que esto sí es freestyle Un mate, un mate tiene que tomar Para sentirse argentino Pero la verdad que para mí es teni Al pedo vino porque contra mí Es que es la verdad Tengo skill, cuantos más Que venga él al skill y le pueda demostrar Es que es la verdad Te admiro guacho, pero ahora me toca bajar A unos pares y ahí estás en tu lugar Cuantos más Nos largamos amigo ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Pregunta Pujana Pregunta Pujana Que vos quieras preguntar Mándale Terrible modo, eh Quiero un fuerte ruido de la gente Antes de empezar, por favor Un fuerte agite Che, Seba ¿Por qué te acabas de regalar? Ey, yo no me regalo ni a palo, papá Es manera, yo lo hago mejor No se puede regalar algo que no tiene valor No Valor tendrías si rapearas bien Pero vos no lo haces tampoco Así que de qué me estás hablando muy men Por eso es el silencio Yo tengo valor y vos tenés un precio No entendí lo que dijiste ¿Pero por qué sos tan chiste? Porque no puede entender Bueno, van a pasar los años y ya vas a crecer No Y si tan bueno te crees ¿Por qué no lo haces en una? Y si te gana ese tablés Es un patrón consecutivo Es más, yo estoy haciendo el rap Pero el rap yo no sigo Es lo que yo pido Y si soy tan malo, contéstame amigo Porque todos los mejores Quieren batallar conmigo No Tenemos el cambio Sí En 3, 2, 1 ¿Qué tenés pensado hacer vos con tu vida? Rapear y a los giles no darle cabida No Cuántos más me van a hablar Si no tienen vida ¿Y vos pensás que eso te va a dar resultado? Y sí, tengo un güey tarado ¿No ves que estoy trabajando? A la gilada ni cabida Y a vos hacés tu vida ¿Qué? ¿Cuántas veces en el día vos te dan propina? Es que yo no laburo por propina Trabajo por un par de putas y minas Te reíste, viste Y vos te trabaste Me trabé Pero el trabaste En realidad era Que tu mujer me muestre el traste Para que yo le pueda pagar Fuerte el aplauso Que se pudra Mr. Max Que se pudra Se nota que nunca conocí este modo ¿No? Que se pudra ¿No he visto? ¿No he visto? Clásico Yo no tenía muchas ganas de competir Me comprometí Por eso vine y yo le metí El yo no puede hacerme piola con vos El profe no se abusa de los nenes del jardín ¿Cómo que no? Si hay un par de profes que son abusador Yo tampoco tenía ganas de venir Si tengo rota la voz Vine a hacer hip hop No sé que vos ¿Veniste a hacer hip hop? Entonces pensale un toque a tu mente Ponele stop Ya terminó el kickback No respondas cosas que nadie me preguntó Es que yo no respondo preguntas Yo doy lecciones y le respondo a todas las putas Fuck Es que yo pongo las pautas Y vos respondes Shit Por eso nadie lo digiere Yo no sé lo que ella quiere Se responde a las putas Entonces despesta las flores Y dice ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? No me fijo en mujeres Me fijo en mi amor propio Que al fin y al cabo Soy la que me da el plato Jodos Shit Wow Están sacando nenas Yo les saco el turno Esto es así En mis dedos Entran los anillos del Saturno El amor no te lleva lejos A no ser que el amor sea solo para uno Es verdad es para uno Pero la verdad El amor no vino a hablar Es que quiero que me des contenido Para responderte una vez más Te falta mucho hermana Usamos un poco los sesos Vos no sabés lo que es eso Tu generación va en retroceso Confunden el amor con una noche de sexo Es verdad Por eso tu mujer me dice Oh pujana ¿Por qué te amo más? No sé si no entendiste Para mí sos un chiste Perdiste Shit No sé si no entendiste